¿Hace un momento estabas a caballo? ¿Cuál es el revuelvo? ¿Dónde está mi caballo? ¿Es este? ¿Por alguna razón o...? Pensaba que era tuyo. No, este no es mío. ¿Ocurre algo o...? ¿O escuchó algo...? Había visto un caballo negro... ¿Dá? ...con una piel de animal detrás. ¿Dá? Hay varias personas casando... ¿Era un hombre o una mujer? ¿Un hombre? Pero era cuando los tiros... ¡Dá! 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 Sobre eso, me encontré al señor. Estaba casando un berrendo que estaba detrás de... ...de, ya sabes, del ayuntamiento. Vale, pues eso debía ser. ¡Dá! 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 Le vi justamente vendiendo el berrendo. De hecho, le estaba buscando antes justamente para comunicarle. ¿Dá? ¿Dá? No. No, no, no. Yo a usted. Es que primero fui por Rose... ...puesto que estaba en los tejados y... ...ya no sabía donde estaba usted. También me acabo de decir. Pero... ...pero... ...ya le digo... ...al final... ...hoy parece ser día de casa. Bueno, voy... ...voy a buscar a Rose antes de que... ...se meta el problema con los Balboa. ...todo el parra... ...un parra cual. Es broma, no me pega, por favor. ¡Aquita! ¡He dejado un cebo! ¿En serio? Sí, ahí, mira. ¡Qué grande horror! Y encima luminoso. Por si acaso no lo tenías tan cierto. Es muy probable. Es muy probable. Voy a ir a cambiar de caballo... ...porque aprendí nada. ¿En serio? Sí. Y de qué se trata. Mira, ven, ven, ven. Aprendí que nunca debes dejar... ...que nadie sepa qué ropa llevo. Lo dicho. Ese era el señor del disparo. Al menos el primero. No sé... ...le parece algo. No sé. No sé. No sé. ¡No sé. No sé. No sé, no sé. ¿Cuy es algo más difíciles? Oye, no sé. ¡Suscríbete! 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 Dentro de poco tendré que comprar aceite para armas. ¡Suscríbete! 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 ¡Secilamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Eso ahora se caga alguien? Bueno, lo dicho. Yo dije de qué íbamos a cazar, pero nunca dije a quién. Así que, a buscar riscos, a buscar lo que sea, pero a cazar. Se dirige hacia aquí una señorita. Se van a tirir. Es la niña, ¿qué niña? Es la niña de Thumberbush, cuidado, muy chivata. Es interesante. Se van a tirir. No podemos ir por caminos principales, no sé yo. Da, 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 no se preocupe. Este es el camino de los cazares de compensas. Entonces se van a dirigir si o si a Thumberbush, ¿cierto? Le comunico. A mí y a mis hombres nos pidieron quitarle unos libros de alcohol al señor Ricardo. Y, claro, creo que se lo han hecho a ellos también, esa petición. A lo que me quiero referir, señor Finn. Nosotros, ¿a dónde estamos dirigiendonos exactamente? Armadillo. No voy a ir con esta ropa. Los espero en Armadillo. Buena casa. AutoZo Browne. Hermes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.